¿Qué es la teología de la teología? El programa de doctorado en teología en nuestra universidad tiene unas bases muy sólidas y unas características que lo hacen único. Una de ellas es la filosofía de la investigación que está presente en toda la universidad. La ventaja de estar integrado en la Escuela Internacional de Doctorado es que permite a los alumnos acceder a una formación interdisciplinar, asistiendo a múltiples actividades con alumnos del resto de los programas. Compartir día a día con esta comunidad académica hace que sea un programa interdisciplinar con un nivel formativo muy alto. El doctorado nos enseñan a manejarnos con programas de gestión bibliográfica y herramientas tecnológicas. El doctorado se caracteriza por la dedicación, el rigor y la profundidad, unas exigencias en las que el doctorando no se encuentra solo, porque cuenta con el acompañamiento de su director y del coordinador del programa de doctorado. Contamos con módulos y seminarios propios de teología. También nos forman en la difusión del conocimiento, preparando un artículo para publicar en revistas especializadas. Hay un valor añadido fundamental que es la biblioteca, con un fondo bibliográfico excepcional, tanto por su cantidad de obras antiguas y modernas, como por sus recursos electrónicos. Además, un servicio siempre dispuesto a ayudar, adquiriendo todo tipo de obras a petición de profesores y de alumnos. He venido de los Estados Unidos para estudiar en comillas por el rigor del programa, por la seriedad de los profesores y por haber visto sus publicaciones ahí, en los Estados Unidos. Y además es un programa donde uno se puede estudiar con gente de todo el mundo y con varias disciplinas y compartir entre esas disciplinas todo lo que estamos haciendo. Nuestra facultad se caracteriza por una apertura a los temas teológicos emergentes en el marco de la Iglesia contemporánea, desde un profundo conocimiento de la tradición teológica eclesial. Con el doctorado finalizado, nuestros investigadores terminan trabajando como formadores o profesores en instituciones académicas. Además de conviertos en doctor de teología de la Universidad Pontificia Comías, que no es poco. Gracias. 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 Gracias.